Hola, mi compañero Jonathan Contreras y quien les habla, David Murallas, queremos presentarles nuestro juego llamado Adivina la Palabra. A continuación procederemos a abrir la plataforma NetBeans y ya yo les mostraré el juego en sí y mi compañero el código. Entonces dejamos que ruede y esta es su portada. Consta de cuatro botones, el cual es jugar, el primero instrucciones, créditos y el botón salir. A continuación entraremos en el botón de instrucciones y en esa ventana encontraremos todo lo relacionado con las reglas e instrucciones de nuestro juego. Entonces, bienvenido a Adivina la Palabra. Aparecerán imágenes en la pantalla y usted deberá digitar la palabra correcta. Cuando elija su palabra, cliquee el botón Verificar o presionar la tecla Enter. A medida que avanza en el juego, el nivel de dificultad cambiará. Si seleccionas la opción Me Rindo, automáticamente perderá su partida. Usted iniciará con 30 monedas. Cada vez que se equivoque se le descontarán 10. Si acierta, se le darán 20 monedas. Cuando sus monedas sean 0, Game Over. Si le incomoda la música, presione Stop y la música se detendrá. Si desea volver a reproducirla, presione Play. Si completa los 20 niveles y aún cuenta con monedas, usted ganará. Eso es todo. Disfrute del juego. Le damos aquí en Aceptar y luego mostraremos el botón de Créditos en el cual encontrarán el nombre de mi compañero Jonathan Contreras y de quienes hablan David Murallas, creadores del juego. Tenemos el botón de la opción Salir y si le damos, obviamente nos sacará el juego. Entonces, nuevamente dejamos que corre el juego. Esperamos un poquito y ahora para mostrarles todo sobre este botón, el botón Jugar. Le damos ahí. Como ven, en esta parte el juego tiene su música. Se le puede dar en el botón Stop para que pare o en el botón Play para continuar. Yo le daré en el botón Stop para que mi voz se oiga en el momento de explicarle nuestro juego. Entonces, acá tenemos los dos botones verificar y me rindo. Si le damos en me rindo, ahora saldrá una ventanita en donde estará la palabra que era respectiva a las imágenes y automáticamente nos dará el Game Over si la vamos a aceptar. Al salirnos esto, le damos en Inicio y otra vez le damos en Jugar. Paramos la música y empezamos. Vemos que si escribimos la palabra no correcta, le damos Enter y aquí le damos nuevamente a aceptar, se descontará 10 monedas de su presupuesto que tiene, que son 30, al inicio del juego. Y así, si se equivoca, todas las veces que sea posible. Se va descontando y así, hasta llegar al Game Over. Nuevamente le damos Inicio y le damos nuevamente en Jugar. Pasamos la música y empezamos. Tenemos que escuchar el nombre de las imágenes que se ve ahí en minúscula y correctamente. Es estirar, le damos Enter, aceptamos. Vemos que el crédito que teníamos o presupuesto ascendió de 20 por haber acertado y sin haber equivocado ninguna vez, tenemos 50 entonces. Entonces, seguimos. A continuación, demostraremos qué sucede cuando acaban todos los 20 millones satisfactoriamente y aún con presupuesto o monedas. Entonces, hacemos un pequeño atajo en esta parte. Para que no se vean las palabras en sí para ahorrar tiempo. Entonces, hacemos esto para que no se vean todas las palabras de todos los niveles y no haya un estilo de trampa para los posibles jugadores. Entonces, dejamos que luego corra. Algo despacio debido a todo el código y la música que se le agregaron. Queda pesado. Queda pesado al juego. Entonces, le damos Inmular, le tocó la música y empezamos. Estirar. Entonces, al dar Enter, esto es lo que pasaría si usted culmina satisfactoriamente los 20 niveles y aún con presupuesto o monedas. Le damos otra vez a aceptar. Y le saldrá esta pequeña ventana, donde saldrá el Dough Win. Y si le damos salir, porque ya no, ya acabó con el juego. Ahora, Jonathan Contreras, quienes habla, les mostrará el código de nuestro juego. Arreglamos aquí, que fue la modificación que hicimos para presentarles la pantalla de ganador. Y primero les mostraré lo que es la pantalla de inicio. Acá es donde colocamos nuestro label, los títulos, botones, para la pantalla de inicio. Ahora les mostraré el código. Primero, como podemos ver en la pantalla de inicio, pues se inician los componentes de la pantalla. Ahora acá tenemos el botón Action, la opción Action Performance, para cuando le demos el botón Jugar, que es este botón de acá. Cuando le demos el botón Jugar, lo que hacemos es que llamamos a un objeto de la pantalla Juego, del JFrame Juego, para hacer visible esta pantalla. Le decimos que la pantalla Jugar sea visible y que esta pantalla igualmente no la desaparezca. Seguimos con el botón de instrucciones. Como podemos ver, este botón tenía sonido, pero nosotros se lo quitamos para que la voz de mi compañero se escuchara bien. Igualmente, el botón de los créditos también tenía su respectivo sonido. Les mostraré el sonido que tenían estos botones, que como dije antes, se los quitamos para que la voz de mi compañero se escuchara respectivamente. Vemos que el botón está cargando. Y esta era... como podemos ver, el botón de instrucciones tiene su sonido y ahora miraremos la canción, bueno, más que sonidos, es una canción de botón créditos. Bueno, yo he vuelto a arreglar otra vez el sonido y les venía explicando lo que hace el botón, lo que hace la acción del botón instrucciones, que es este que tenemos acá cuando lo presionemos. Entonces, cuando lo presionemos, lo que va a pasar es que nos va a sonar para este código, es para que suene dicha canción que les mostré anteriormente. Y lo que va a pasar es que va a abrir un J8P en el cual va a mostrar todo lo que le mostramos, lo que mi compañero le leyó. Y cuando ya se termine de mostrar el J8P, lo que va a pasar es que el sonido, la música, se va a parar. Ahora, para agregar dicho sonido, lo que hicimos fue importar de java.applet.audioclip. Y en audioclip creamos un nuevo objeto de esta y le decimos la dirección en la cual se encuentra nuestra canción. Nuestra canción la agregamos en un package llamado sonido, el cual vemos aquí en esta parte izquierda. Y eso es todo. Le decimos que el sonido, que es como se llama nuestro objeto, se reproduzca y aquí que se tenga. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando presionamos el botón de créditos. Esto es con una Action Performance. Bueno, acá tenemos otra vez nuestro sonido, el cual le damos el nombre de nuestro package y el nombre que está, que es de como se llama la canción. Esta canción es en un archivo .ua. Acá le decimos que empiece a sonar cuando la pantalla se abra y que nos muestre un J8P, llamada, pues donde mostramos lo que es los nombres de los creadores del juego y que igualmente cuando se termine el J8P que se detenga la música. Ahora, como podemos ver, este es el botón salir, que va a ser una opción, la cual llamamos a System y pues que se salga el sistema. Eso es todo de la pantalla inicial. Bien, ahora vemos la pantalla de diseño de nuestro JFrame llamado pantalla juego. Como podemos ver, tenemos dos botones llamados Play Store. Esto lo que va a hacer es reproducir la música, como mi compañero lo dijo, y ese botón detener la música. Acá tenemos el botón verificar, me rindo. Acá hemos puesto un Text Feed, que es donde va a mostrar sus monedas. Una imagen con un J Label. Acá podemos ver otro Text Feed. Y acá vemos los Labels, los cuales usaré para cambiar las imágenes, que les mostraré en el código que les presentaré ahora. Ahora, acá como vemos, se crea un objeto de la clase Respuesta, la cual tenemos acá. Y esa clase contiene sus respectivos atributos, con sus métodos Set y Getter, como los podemos hacer para acá, y su respectivo constructor. Acá vemos nuestros atributos, los cuales se llaman Respuesta, Duda1, Duda2, Duda3. Entonces, en Respuesta, lo que va a contener es un String, el cual, acá en esta clase, le enviaremos lo que es la respuesta correcta. Acá podemos ver nuestro atributo Respuesta, el cual le enviaremos lo que es su respectiva respuesta, esto en un String, en un formato de texto. Y aquí podemos ver nuestra duda, cual también contendrá el String, que es, que es lo que mostrará aquí, serán las direcciones de donde se encuentran nuestras imágenes. Podemos ver los métodos Set y Getter, ya mostrados, y su respectivo constructor. Ahora nos vamos a la pantalla del juego. Bueno, como ya dije anteriormente, vemos que se creó un objeto de la clase Respuesta, llamado Respuesta Imágenes, y creamos nuestros atributos, llamado InNúmero, InMoneda, InResultado, PrivateStringResultado, y Sonido. Esto para usarlos más adelante. Acá podemos ver en la pantalla del juego que se inician los componentes de dicho JFrame, se inicia una canción, y acá podemos ver la dirección del Package Sonidos, la canción se llama Intervender Kingpad en un archivo WAV. Y que se reproduzca, acá llamamos nuestro método armar imágenes, que acá lo voy a explicar de una vez. Entonces, armar imágenes consiste en que le mando primero a nuestra clase Respuesta, le mando lo que es primero la respuesta, acá lo recibe, la asigna, la respuesta, luego le mandaré la dirección de la primera imagen, la dirección de la segunda imagen, y la dirección de la tercera imagen. Esta dirección, decimos que se encuentra en el Package Imágenes, y el nombre de la respectiva imagen, a la cual voy a estar cambiando en una misma pantalla. Y esto lo creamos, creamos un arreglo de 20, donde lo cual vamos a guardar la respuesta a las imágenes, y esto se lo mandaremos a nuestra clase, el cual se encargará de asignarlo, acá en nuestra clase Respuesta, asignar con su método Set. Entonces, cuando se abra la pantalla, el JFrame, lo que va a hacer es armar las imágenes, y mostrar las imágenes. Esto se los mostraré después, cuando venga su respectivo método. Ahora, en mostrar imágenes pantalla, lo que tenemos es este método. Bueno, entonces acá lo que hacemos es que, este imagen 1 es como llamamos nuestro label acá presentes, como vemos acá le tenemos imagen 1. Nuestro label llamado imagen 1, le asignamos un nuevo ícono, el cual se encuentra en Respuesta a Imágenes, que es el arreglo que creamos acá, en la posición número. Y obtenemos lo que es la GDUDA, GDUDA2, GDUDA3, que como les expliqué, son las direcciones de donde se encuentran nuestras imágenes en el package, que podemos ver acá. Entonces, ¿por qué número? Ya les explicaré más adelante el por qué está el número en la posición número. Entonces, ahora les voy a explicar lo que es, por qué puse la variable número. Como podemos ver, aquí creamos nuestro número, el cual está cargado con 0. Por lo tanto, él iniciará con la primera pantalla, mostrará lo que es GDUDA, GDUDA3, o sea, cambiará los labels con estas imágenes en la posición 0, que es en la que se inicia. Ahora, les mostraré la acción que hace el botón verificar, que es este que tenemos acá. Bueno, si caja respuesta, caja respuesta es el nombre que le dimos a nuestro text field, acá presente. Si caja respuesta es igual a 0, o sea, es vacío, entonces nos mostrará un mensaje que diga campo vacío. Pero si no es así, si caja respuesta, lo que obtuvimos de caja respuesta, es igual a lo que está en la respuesta imágenes, en la posición, actualmente estamos en la posición 0, y obtenemos el método GET de la respuesta, de nuestra clase respuesta, la cual la tenemos acá. Nuestro método GET es lo que nos hará desmandarnos la respuesta que nosotros guardamos acá en armar imágenes. Y si esto es igual, entonces nos va a decir muy bien. Y el número, que el número en este momento es 0, lo que vamos a hacer es que 0 más 1 será 1, o sea, se le sumará 1 para que nuestra siguiente pantalla sea la número 1 en la posición 1. Pero, entonces, acá mismo verificamos para cuando ya gane. Entonces, decimos que si el número es igual a 20, entonces, llamamos un objeto de la pantalla, creamos un objeto de la pantalla WIN, la cual tenemos acá. Y lo que hacemos es hacerla visible, y esta, pues igualmente la hacemos falsa. Les voy a explicar la pantalla WIN de una vez. Acá la pantalla cuando se inician los componentes, acá podemos ver la pantalla WIN. Lo que hicimos fue agregarle un botón, un label acá y una imagen de fondo. Y acá tenemos nuestra pantalla. Se inician los componentes, se inicia la canción, que le pusimos unos aplausos debido a que, wow, ganó el juego. Y tenemos nuestro botón, la acción que va a hacer el botón, que va a hacer salirse del sistema. Acá podemos ver eso, cuando se presione, cuando se presione el botón 1, que es el botón de salir, entonces, también, esta opción la va a tomar como, digamos, si presionamos ENTER, entonces, lo que va a hacer es que va a hacer la misma acción que presionándolo con el ratón. Entonces, para hacer esto, lo que decimos es que si el código que está en el evento es igual al código que tiene ENTER, al botón ENTER, va a hacer lo de la acción, lo que hace la acción del botón salir, que va a hacer salirse. Esto lo que hicimos es para que la persona pueda ahorrarse, pues, digamos así, el tiempo de ir hasta el botón y darle salir, también puede darle ENTER y hará la misma cosa. Regresamos a nuestra pantalla juego y seguimos. Bueno, pero si esto no se cumple, si esta opción no se cumple, no entrará acá y seguirá con mostrar imágenes. Pantalla, que es nuestro acá, mostrar imágenes pantalla, lo que hará es cambiar las imágenes, pero ya será con el número 1. Cambiará lo que está en la posición 1, que es lo que tenemos acá, las direcciones de nuestras imágenes, y esta las cambiará a nuestro JLAB. Y, igualmente, ponemos a nuestro test feed, le asignamos un texto, el cual va a ser vacío, o sea, para que en el momento que la persona, pues, cuando salga en una pantalla, el test feed aparezca vacío. Entonces, aquí tenemos nuestra variable in aumento, que va a ser de 20, para si la persona gana, se le darán 20 monedas. Y aquí, en nuestra variable moneda, lo que hacemos es que guardamos lo que está en monedas GTEX, que es nuestro test feed, que acá lo tenemos. Este es llamado monedas. Obtenemos el texto que hay en él, y lo convertimos, como acá hay un texto, hay que convertirlo en un integer, porque esta variable moneda la guardamos como un integer. Y, pues, la convertimos con un false int. Entonces, tenemos que moneda, esto es la variable moneda, ahora será igual a moneda, que es esta de acá, más el aumento, que serán 20, y así sucesivamente cuando se digite la palabra correcta. Y el resultado será igual a moneda, y le sumamos este texto para que esto lo tome como texto, ya que el resultado lo creamos como un string. Tiene que ser igualmente de texto para poderlo mostrar en el test feed. Entonces, a monedas, a monedas, que es el test feed que tenemos acá, lo que hacemos es que le asignamos el texto del resultado, ya con la operación, ya con la operación que dijimos que era sumar el aumento y a las monedas que tenemos en ese momento. pero si esto no es así, lo que va a hacer es que nos va a mostrar un pequeño mensaje que dice sigue intentando y una frase que es intentando lo imposible como se realiza lo posible, esto lo dijo Henry Barbosso. Y pues se la creemos poner ahí. Igualmente, nuestra cara respuesta la volvemos otra vez vacía. Tenemos el IN descuento que es 10, que son las 10 monedas que nosotros le quitaremos si ustedes se equivocan en la palabra. Entonces, acá hacemos lo mismo que le expliqué anteriormente, obtenemos el texto que estas monedas lo convertimos en un par CIN, moneda, ahora será moneda menos el descuento, menos 10, o sea, lo que está en moneda se le resta 10 y el resultado será igual a moneda y como dije anteriormente, esto se lo guarda un test feed para poder mostrar en el test feed, tiene que ser un test. Entonces, moneda más el texto, le ponemos acá un test vacío para que no agarre como si fuera texto y monedas le asignamos el resultado después de hacer dicha operación. Pero, ¿qué pasa? Si monedas es igual a cero, llamamos un objeto en la pantalla JFrame llamada Game Over, si monedas es igual a cero y hacemos visible dicha pantalla y esta pantalla no la hacemos visible. Como podemos ver, acá tenemos nuestra pantalla Game Over, lo que tenemos es un botón inicio y el fondo Game Over. Con su respectivo sonido, ya como mi compañero les mostró, se inician los componentes en la pantalla y se reproduce nuestro sonido Game Over. Entonces, cuando leemos el botón inicio llamamos un objeto de dicha pantalla y esta pantalla la hacemos visible y en la pantalla la acuestamos llamada Game Over la hacemos invisible. Esta nos llevará al pantalla inicio que es donde ustedes tendrán que volver a entrar, jugar, tan, tan, tan o salirse si quieren. Continuamos. Acá tenemos nuestra caja de respuesta que hay presente. Esto es para, como ya expliqué antes, para que cuando la persona digite su palabra en vez de darle verificar también lo pueda hacer con Enter. Entonces, si G-Code es igual a Enter va a ser lo que está en el botón verificar Action Performance que es esto que está acá lo va a ser si le damos Enter. Acá tenemos nuestro botón me rindo con Action Performance. Acá lo que hacemos es que si la persona digita esta palabra nos mostraba un J-O-Champagne el cual dirá su palabra era y obtenemos de respuesta imágenes en la posición número ya sea la 10 la 20 depende de la posición en la que estamos por ejemplo la 0 nos va a obtener la respuesta Get respuesta nos va a obtener la palabra del Get respuesta nos va a obtener una de estas depende de la posición en la que estemos jugando en este momento en el juego valga la redundancia tenemos la respuesta y nos va a mostrar su palabra era bolsillo perro gato lo que sea en la posición tal ahí nos muestra la respectiva respuesta y lo que hacemos es que como dijimos una de nuestras reglas es que si le dame rindo porque no pudo notar la palabra automáticamente game over entonces lo que hacemos es que llamamos un objeto de la pantalla game over la hacemos visible y esta la hacemos invisible ya saben lo que contiene la palabra nuestra pantalla game over y aquí tenemos nuestros botones de sonido los cuales si queremos reproducir pues le damos sonido punto play y si queremos detener pues le damos sonido punto stop bueno esto es todo esto fue nuestra explicación de nuestro juego el cual lo hicimos en netbeats mi compañero David murallas y que les habla Jonathan Contreras Vargas chao buenas mi Jonathan mi Jonathan si die c mas no v no 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 y ti час Gracias.